En este video les vamos a mostrar junto con doña Julia Mejía como hace el atole de maíz blanco, de una forma fácil y rápida. Yo soy Julia Mejía Calvillo. Les voy a mostrar como preparar este rico atole blanco de maíz natural. Que yo lo conozco desde que era niña pequeña. Muy rico y ese es original. Vamos a utilizar medio kilo de maíz para hacer aproximadamente 6 litros de atole. Lo primero que se va a hacer, se va a limpiar el maíz y se le van a sacar todos esos granitos que se vean como feos, como pretitos, manchados. Vamos a dejar que esté el maíz todo limpiecito. Después de eso se va a lavar. Miren, enseguida de limpiar el maíz se lava muy bien. Se le van a limpiar todos los polviditos, manchaditos, basuritas. Ahorita lo estoy lavando para que salga bien, porque es atole blanco, no tiene que saber a nada. Ese es maíz cocido especial para hacer atole blanco. Porque el maíz cocido, porque el maíz cocido es muy diferente, lleva sal y este no lleva sal. Nada más agua, se pone a hervir y listo. Ya le vamos a desviar todo el polvidito. Como se hace el atole blanco. Esto. Se le pone agua que quede tanto así más arriba del maíz. Que va a tener sejurí. Esponja aún. No mucho, pero así está. Es todo. Y ahora ahí se pone a hervir, a cocer pues. Pero no se deja hervir mucho. Nomás en cuando el día se herví se le va a apagar. La cantidad de agua que se le puso fue aproximadamente dos litros. No la medimos porque doña Julia hace todo al tanteo. Al tanteo. Pero ahí le vamos a calcular que son como dos litros de agua en los que se va a cocer. Vamos a esperar a que hierva. Mire, ya el maíz cocido ya está hirviendo. Ya nada más vieron que se le puso el agua, lo pusitamos aquí en la lombra. Para que empezara a hervir. Ya nada más empezó a hervir y ya le vamos a apagar. Ya mañana primero Dios se va a moler y se va a hacer el atole. Ahí vamos a dejar el maíz toda la noche a que se remoje en el agua caliente. Esto es conveniente hacerlo un día anterior en la noche para hacer el atole bien tempranito en la mañana. Aquí tenemos el agua para el atole blanco. Lo medimos. Pusimos cinco litros. Ya nada más que hierva le vamos a poner lo que es el maíz cocido. Ya está cocido y a lo mejor te va a molerlo. Aquí tenemos el maíz cocido. Lo vamos a moler. Le vamos a estirar el agua que tiene porque ese no. No le da buen sabor. Lo vamos a moler como en tres partes para que no se sienta pesada la licuadora. Le ponemos agua limpia. Ahí está. Ahora lo vamos a colar. Lo vamos a colar muy bien porque las coladuras que viene siendo lo que queda en el colador le vamos a dar una segunda molida. Aquí queda todo lo que es la cáscara del maíz cocido porque se fijan que tiene otro color. Entonces el atole tiene que salir blanco completamente. Gracias a Dios encontramos un maíz muy bonito. Miren, ya terminamos de licuar el maíz cocido de colar. Ya lo tenemos aquí listo para echarlo a la olla donde se va a cocer. Aquí le salieron aproximadamente dos litros ya con el maíz cocido molido y colado. Miren. Aquí está. Vamos a quitarle todo para no desperdiciar nada. El agua del atole estaba a punto de hervir. A punto de hervir. Ya Dios sí, vamos a estarlo cuidando, que no se pegue. Tener paciencia, estarle meneando hasta que no. Y hierva y secosa y espese. Miren, miren que blanco. Porque sí es muy conveniente de buscar maíz que esté bueno, que esté bonito, sano. Aquí darle todo lo feo, todo lo... Los granitos que a veces están manchadillos. A seleccionar el maíz para que salga blanco. Porque este sí es el atole blanco natural, el original, que es de maíz cocido. Porque mucha gente lo hace de masa, de mi tamal, y no tiene el mismo sabor porque tiene cal. Y este no tiene nada de cal. Y también les comento que este es el atole original para hacer champurrado. Mucha gente lo hace de maicena, de harina. No, 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 no. El verdadero champurrado es de atole blanco de maíz cocido. Luego hacemos el champurrado. Es harina de maíz. Luego hacemos el champurrado. Sirve de que viene y llega el frillito y más rico se va a antojar. Con este atole lo que apetece es unos chilaquiles. Unos chilaquiles rojos o verdes y con un atole blanco. ¡Oh, santo Dios! Miren, ahorita vamos a seguir meneando hasta que no hierva y empiece a espesar. Entonces ya pasaremos al siguiente paso, ¿sí? Miren, aquí está el atole blanco. Ya está agarrando cuerpo, miren. Ya no está igual de delgado como cuando lo eché, miren. Ya está espesando poco a poco. Y así va a ser hasta que no espese completamente según como lo quiera uno dejar de espeso. No debe de quedar ni muy espeso ni muy aguado. Miren. Simplemente al mañar no se siente. Se siente el peso del atole. Ya no está tan ligerito. Ya no dilata mucho en estar. Miren, ya el atole ya está hirviendo. Se nota luego luego la diferencia cuando se aparta esa espumita blanca, blanca, miren. Miren, ahí está ya, miren. Va a quedar perfecto. De, de, de espeso. Y es todo. Amené, amené, amené. No tanto, todo tanto. Depende de cómo está en su olla. Mira, aquí no se pegó para nada. Ahí está ya. Dejalo que hierva unos dos minutos y ya. Unos dos minutos y ya, perfecto. Ya para servirlo. Es como el que vende la viejita de acá. Ajá. Este es. Pero está hecho con amor. Ajá, ajá. La diferencia muy grande. Miren. Ahí está. Miren. Miren. Este es tan natural y el color lo dice todo. Como me gustaría que lo probaran. Ahí está, miren. Lo vamos a poner aquí en esta jarra para servirlo. ¿Les puedo comentar un secreto? Sí. Voy a comentar algo muy bonito, triste, pero muy bonito de mi infancia. Cuando yo quedé huerba, no tenía 10 años, quedamos en la calle, sin nada. Mi madre se puso a vender atole blanco y tortillas de maíz. Ella no usaba máquina de tortear, no usaba nada. Ella nos echaba a mano. Y de aquí nos empezó a mantener vendiendo atole blanco de maíz y tortillas de maíz blanca, porque mi mamá era muy especial para hacer sus cosas. Que he dicho tan grande que Dios me dio esta oportunidad. De acá a los 57 años, me dieron la oportunidad de hacerlo yo con mis propias manos. Y aquí lo tienen. Atole blanco de maíz, que me recordó muchas cosas de mi niñez. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Dios los bendiga. Y cuando alguien me dé otra oportunidad, presentaré algo más. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos este rico atole de maíz blanco hecho por Doña Julia Mejía. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. Gracias. ¡Chá!